Buenos días a todas y todos, es un honor estar de nuevo en el curso CEIP, esta vez ya siguiendo un poco más desde adentro. Como dijo el doctor, vamos a hablar de parto personalizado seguro, y en los últimos minutos de la presentación vamos a presentar los resultados parciales que tenemos. Estamos hasta el minuto con la apertura de nuestra CEIP en estos 5 meses, en estos 5 meses hemos acompañado a 156 mujeres ya, así que vamos a cerrar la presentación con esos resultados. Entonces vamos a hablar hoy día de parto personalizado seguro, y para partir hablando de parto personalizado seguro, vamos a tener que obligadamente salirnos un poquito de la biomedicina. Porque como bien decía el doctor Gómez, nosotros los matrones o los médicos no nos estudiamos a nosotros mismos respecto a nuestros comportamientos, respecto a nuestras prácticas, respecto a nuestras culturas institucionales. Eso se han dedicado a hacerlo los antropólogos médicos. No partieron con esto los antropólogos médicos chilenos, parten con esto las antropólogas médicas inglesas o estadounidenses, Roy David Floyd, que aún vive, Sheila Kitzinger, que falleció el año pasado. Entre ambas probablemente han sido quienes más han desarrollado la antropología médica en torno al nacimiento. Sheila Kitzinger definió, perdón, Roy David Floyd definió tres modelos de atención del parto. Un modelo biomédico, un modelo humanista y un modelo holístico. Y un antropóloga médico chilena adaptó eso y lo simplificó esta clasificación de los dos modelos de atención en uno que definió como un modelo intervencionista de atención en salud y el otro como un modelo personalizado de atención en salud, que es el que hoy día promueve, no hoy día, desde hace ocho años promueve el ministerio con la creación del subsistema de protección a la primera infancia, Chile Crece Contigo. Que entendemos también es uno de los motivos por los cuales hoy día la ministra nos visita en el hospital. ¿Cuáles son las principales diferencias? Acá hay una imagen, pero no me interesa que se concentre en la imagen, porque a veces pensamos que si no tenemos tal o cual objeto, tal o cual infraestructura, no podemos hacer una atención personalizada en el nacimiento, ¿sí? Quizás debí partir diciendo que no estoy hablando yo de parto natural hoy día, ¿sí? No es mi objetivo, porque el parto personalizado puede ocurrir a través de cualquier día. Obviamente los equipos que trabajan con el foco en un modelo personalizado están buscando siempre una vida vaginal, la vida más autóxica y respetando la fisiología del parto. Pero en el momento que por X motivos se define que tiene que ocurrir una cesárea, el comportamiento sigue siendo el mismo y ojalá vamos a tratar de seguir promoviendo las mismas cosas, contactos pieles con pieles lo más prolongados posible, ¿verdad? Ojalá un ambiente de respeto, a que esté acompañada en todo momento, etc. ¿Cuáles son las principales diferencias que se describen respecto a los modelos? Lo primero es que en el modelo intervencionista se describe una separación entre el cuerpo y las emociones, y por tanto todas las expectativas, deseos o sentimientos de miedo, ansiedad, no son relevantes en el modelo intervencionista, pero en el modelo personalizado sí, se integra cuerpo y emociones. En el modelo intervencionista el cuerpo está entendido como una máquina, el B es un producto, el hospital es la fábrica, y nos interesa que el producto salga bien, eso nos interesa. En cambio en el modelo personalizado el cuerpo es entendido como un organismo integral. Otro tema relevante es que en el modelo intervencionista hay una sobrevaloración del uso de la tecnología. Y este no es un tema menor, porque producto de este, sobrevaloración del uso de la tecnología, utilizamos las intervenciones muchísimo más de lo que deberíamos. Un ejemplo de eso, la monitorización electrónica fetal intra-parto. Hoy día una mujer llega a una institución pública o privada en trabajo de parto, y le van a instalar el monitor, y probablemente no se lo van a sacar nunca más, a pesar de que era una mujer de bajo riesgo, o sin patologías importantes, que no tenía el criterio que nos enseñaron en la universidad para mantener con monitorización continua. Pero a pesar de eso, la monitorizamos todo el tiempo. En cambio en el modelo personalizado el uso de la tecnología se aplica solo si es necesario. Otro tema relevante, y ya vamos a tocar cuando toque el tema de las cesáreas, es que en el modelo personalizado hay un énfasis en prevención a largo plazo. Pensamos en las futuras gestaciones, pensamos en el futuro de ese recién nacido, también en su desarrollo durante la primera infancia, en su desarrollo durante la adultez inclusive. En el modelo intervencionista el énfasis es en el corto plazo, no importa esta gestación. De hecho, muchas veces cuando le decimos a una mujer en el sistema privado, cuando relativizamos la importancia de las vías del parto, y les decimos que casi da lo mismo la vida de nacimiento, parto cesárea, no les contamos que después en su segunda gestación va a ser catalogada de alto riesgo. No, nos interesa solo esta gestación. Y en esta gestación probablemente el resultado va a ser comparable. Y ni aún así va a ser similar en términos de morir y mortalidad. Pero como se podría acercar un poco más en la primera cesárea, solo nos concentramos en eso. Pero nos olvidamos también en qué impacto tiene para ese recién nacido nacer por cesárea. Y algo que voy a mostrar porque es algo que no hemos hablado hoy día acá, ni ayer. Hemos hablado solamente de los riesgos de morir y mortalidad materno en las futuras gestaciones. Pero ¿qué pasa con ese recién nacido que nace por cesárea? En el modelo internacionalista no importa. Porque el foco está en el corto plazo. En el modelo personalizado importa. En el modelo personalizado integra la salud primal, además. Hay un paper que leí hace un tiempo que escribía un ginecólogo australiano y que titulaba Los peces no ven el agua dentro de la pecera. Y cuando lo leí me hizo mucho sentido. Porque en algún momento estuve dentro de la pecera. Y no veía lo que ocurría. Me preocupaba siempre dar un buen trato. Mi mamá toda la vida se atendía en el sistema público. Yo toda la vida me atendía en el sistema público también. Así que siempre vi a las pacientes como mi mamá o mi hermana las trataba con el mayor de los respetos. Pero igual te has intervenido harto. Y fue solo afuera de la pecera cuando me di cuenta de lo que estábamos haciendo. Cuando nos dimos cuenta de las cifras. Porque somos bien autocomplacientes con nuestras cifras materno-berinatales chilenas. Cuando vamos al extranjero nos encanta mostrar nuestras tasas de mortalidad. Las tasas de atención profesional del parto. Las tasas de mortalidad neonatal. Pero como bien ayer decía una colega. ¿Qué pasa con las otras cosas relevantes? ¿Cómo estamos en lactancia precoz? ¿Cómo estamos en contacto piel con piel? ¿Cómo estamos en la posibilidad que la mujer elija la posición en la cual parir? Algo que la OMS nos viene recomendando desde el 85. Hace más de 30 años que la OMS nos dice. La mujer debe elegir la posición en la cual parir. Y la peor posición que podríamos sugerirle nosotros es la litotomía. Pero ocurre que tenemos una tasa de parto vertical en Chile que no supera el 6% actualmente. Más del 90% de las mujeres que tienen parto vaginal lo siguen teniendo en posición de litotomía. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en posición de litotomía. De hecho el ejercicio por ejemplo en posición de litotomía. Y estando con ropa me resultó tremendamente incómodo con tres personas delante. Entonces me quiero imaginar lo incómodo que debe resultar estar desnudo en posición de litotomía. Con gente que no conozco. En un padellón con las luces encendidas. Y con la puerta que se puede abrir en cualquier momento. Y que se abre la puerta y está ahí la señora. Una de las cosas que yo creo que a todos los que estamos acá nos interesa. Es que las mujeres a quienes atendamos sientan que tuvieron un buen parque. Y cuando hablamos de un buen parto aparecen las caricaturas. Y empezamos a hablar del parto natural. Y empezamos inmediatamente a crear una caricatura de unas matronas, verdad, locas, hippies. Que nada, no encuentran la corriente de copa en estos nacimientos. La autora del Dierly, que es una ginecóloga y profesora de la Universidad de Carolina del Norte, en su libro Un Buen Nacimiento recoge los testimonios de las mujeres respecto de los elementos que para ella estuvieron presentes en sus nacimientos. Fueron autodefinidos como buenos nacimientos. Y aquí no aparece nada técnico. Si uno lee los cinco elementos que aparecen descritos como presentes en un buen nacimiento, nos encontramos con cosas más bien abstractas que... El objetivo es que como equipo y como instituciones nosotros vayamos dándole forma. Autodeterminación. ¿Cuántas cosas autodeterminan las mujeres en sus instituciones? ¿Qué cosa puede elegir una mujer desde el momento en que coloca un pie dentro de la institución de ustedes? ¿Hay algo que pueda elegir? ¿Puede elegir el momento en que está acompañada? ¿Puede elegir si deambular durante el trabajo de parto? ¿Puede elegir la posición del parto? ¿Puede elegir si alimentarse o no? ¿Puede elegir algo de eso? ¿Debería? Tenemos hace un par de años una ley de derechos y derechos de pacientes. Y debiera autónomamente poder elegir una serie de cosas. Vamos a ver un caso clínico más adelante y vamos a ver que las opciones que podríamos tomar son variadas. La fe en la cual tomamos. Generalmente tomamos la que nosotros queremos. Porque además somos ultrapaternalistas. Y lo veíamos ayer cuando presentaba el doctor Iván Rojas. Nos parecía pero una locura enorme que una mujer optara por un parto vaginal teniendo una presentación podálica. Y probablemente la condenaríamos. Y eso dice relación con esta visión ultrapaternalista que tenemos. Porque la cesárea tiene tantos riesgos como el parto en podálica. Pero cuando una mujer opta por una cesárea, para ellos. Así trabajamos menos tiempo. Otro elemento que aparece es el respeto. La seguridad personal, el conocimiento. Y probablemente esto es de lo que más nos hemos preocupado. La seguridad personal y el conocimiento. Y hay algo que es importante aclarar inmediatamente. Inmediatamente, en Chile, la mujer confía en los médicos y en las matronas. Y ese no es el problema. No piensan que no tenemos los conocimientos adecuados para acompañarlas. Al contrario, nos consideran personal muy calificado. Así que este tema yo les diría que es el que está más resuelto. Además, ahí sí aparecen las cifras de tasas de mortalidad cercanas a país desarrollado. Bajas tasas de mortalidad neonatal. Alta atención profesional del parto, etc. Dignidad. Algo también cuestionable. Vamos a ver por qué. Y conexión y vínculo. Que obviamente en el sistema privado, perdón, público, nos cuesta un poquito más. Porque la mujer que llega en trabajo o parto la estamos conociendo recién. Otra cosa curiosa. Ayer en un momento de la mañana discutíamos sobre la falta de recursos humanos en los hospitales públicos. Ustedes saben que Chile es uno de los países más iniquitativos del mundo. La iniquidad que se haga respecto al nacimiento de nuestro país también es brutal. Porque esa mujer que está en la región que apenas tiene un residente disponible. Hay ocho mujeres en trabajo o parto con apenas un residente disponible que va a tener que operar probablemente con un becado, ¿verdad? Con el médico en urgencia. Si la comparamos con cualquier mujer que está en cualquier clínica privada. La mujer que está en la clínica privada tiene una matrona para ella, un ginecópsetra para ella y un anestesista disponible cuando ella lo solicite. Entonces, ¿por qué una mujer que va al sistema público tiene un recurso humano designado muchísimo menor que la mujer del sistema privado? O quizás preguntarnos, ¿es necesario un ginecópsetra? Disculpenme la pregunta, pero ¿es necesario un ginecópsetra por mujer en el sistema privado? ¿Es realmente necesario? Porque si el sistema público tiene tan buenas cifras, no trabajamos en el sistema privado como trabajamos en el sistema público. Y ahí podemos estar discutiendo toda una mañana. Y nos vamos a meter en la pata de los caballos. Porque vamos a empezar a hablar de incentivos perversos y ese tipo de cosas. 2008 dijimos que en Chile se presenta el manual de atención personalizada, el proceso reproductivo. Por tanto, es hora de evaluar. Ha pasado tiempo suficiente, así que podríamos preguntarnos, ¿cómo se implementó esto? ¿Está realmente ocurriendo que las maternidades están trabajando con modo de atención personalizada? O, como muchas cosas, esto fue letra muerta. Y hay un lindo papel y documento que nos recomienda algunas prestaciones que queríamos favorecer nosotros. Vamos a revisar. Afortunadamente hay un grupo de investigadoras de la Universidad de Chile, lideradas por Lorena Dinfas. A comienzos de este año, junto con FONIS que presentamos de cesárea, ellas presentaron estos resultados. Se pasearon por ocho regiones del país, visitaron nueve instituciones, dos de ellas de la región metropolitana, y analizaron a 1.882 gestantes. ¿Qué era lo que analizaban? Analizaban la implementación justamente del Chile 13 Contigo. Y aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos en deuda. Resulta intimidante esta diapositiva, pero es bien simple. Tenemos en la primera columna las variables que fueron estudiadas, y luego tenemos las distintas ciudades. ¿Ya? Con el total nacional en la última columna. En rojo tenemos las peores cifras. ¿Sí? Y si ustedes ven, la ciudad que peor está es Santiago. Por ejemplo, nutrición durante el trabajo de parto. Sabemos que una mujer durante el trabajo de parto podría alimentarse con régimen líquido. Eso no es discutible. Lo que podría discutirse es el régimen liviano. Y en 2015 la Asociación Americana de Anestesiología lo refuerza esto. Una mujer no solo no tiene riesgo al alimentarse con un régimen líquido. Al contrario, le sirve, es útil, es necesario. Y dice algo que hace rato nosotros sabemos. El desgaste energético de un trabajo de parto es similar al de una maratón. ¿Ya? Y lo dicen textual. La Asociación Americana de Anestesiología. Sin embargo, vemos que en Santiago el 94,2% de las mujeres no se alimentó de nada durante todo su trabajo de parto. ¿Sí? Otra cosa relevante. La monitoreación electrónica fetal. El día jueves, antes de comenzar el curso, tuvimos unos módulos precursos. Y hubo un módulo precursor de parto personalizado. Uno de los submódulos era actualización en lectura de monitoreación electrónica fetal. Porque una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es aprender a confiar, desconectar el monitor, apagarlo y volver a recordar que en la universidad nos enseñaron que había momentos donde podíamos monitorizar intermitentemente y donde podíamos auscultar intermitentemente. Porque ¿qué vemos en Santiago? En Santiago vemos que el 81% de las mujeres está conectada al monitor durante todo el tiempo. En las dos maternidades estudiadas, que fueron dos maternidades grandes de la región metropolitana. Métodos de alivio y dolor. Otra tremenda deuda. Se supone que con la implementación del Chile Crece Contigo en los hospitales y en las instituciones vamos a empezar a ofertar métodos no farmacológicos de alivio del dolor. Además de la periural, que es un derecho, una garantía jefe. Pero ¿cómo estamos en esto? Las mujeres que utilizan métodos de alivio no farmacológico para el dolor. Estoy acá. Entre las que usaron mixto, es decir, farmacológico y no farmacológico, las que usaron no farmacológico solamente, no superan el 17%. O sea, estamos ofertando muy pocos métodos no farmacológicos del dolor. Libre deambulación durante el trabajo de parto. Otra tremenda duda. ¿Por qué nos resulta peligroso que una mujer en trabajo de parto ande caminando? ¿Qué es lo que nos complica de que camine? Quizás la infraestructura. Y quizás esa sería una respuesta y deberíamos trabajar mejor en la infraestructura. O adecuar la infraestructura para generar espacio donde las mujeres puedan deambular. Porque médicamente, ¿qué nos complica de esto? La mujer, antes de llegar a la casa, estuvo caminando todo el tiempo. Pero llega al hospital y nosotros la acostamos en la cama, le instalamos el monitor. Y lamentablemente, no solo este ano estamos más, ya veíamos que el 81% de las mujeres estaba monitorizada todo el tiempo. Entonces, cuando ella nos dice que se quiere mover o parar, nosotros le decimos que no porque está monitorizada. Y cuando revisamos el caso, nos damos cuenta que ni siquiera tenía indicación de monitorización continua. Pero la justificación es que no te puedes mover porque estamos visitando a tu bebé. Entonces, 3 de cada 4 mujeres no caminan durante el trabajo de parto en la región metropolitana. Y el 65% de las mujeres en Chile no puede caminar durante su trabajo de parto. Algo importante que se me olvidó decir, estas 1882 mujeres son mujeres de bajo riesgo. Las 1882 mujeres, por ejemplo, podrían haber ingresado en nuestras salas SAI, porque no tenían patologías de riesgo. Compañía durante el trabajo de parto, otra deuda. 4 de cada 10 mujeres está sola durante el trabajo de parto. Y 2 de cada 10 mujeres está sola durante el trabajo, perdón, durante el parto. Ya, ahí hay otra brecha importante. La postura durante el tercer periodo, 86% en litotomía, según este estudio. Y epiziotomía, 57,5% en la región metropolitana en este estudio, 56% a nivel nacional. La posición de litotomía, 79% a nivel nacional. Es decir, lo normal por defecto es que una mujer hoy día se mantenga en ayuno, se mantenga con monitoreación fetal continua, no pueda caminar durante el trabajo de parto y tenga su parto en posición de litotomía, sea acelerada durante su trabajo de parto y pueda manejar el dolor con pocas alternativas. Entonces, la pregunta que hago es, ¿dónde quedó la medicina basada en evidencia? Si la evidencia no nos recomienda nada de eso, la evidencia no nos recomienda mantener a una mujer en ayuno, no nos recomienda mantener la monitoreación fetal continua porque aumentan los partos operativos y la estrategia, nos recomienda y nos incentiva, las revisiones sistemáticas nos dicen, promuevan la deambulación, promuevan la verticalidad durante el trabajo de parto, promuevan la posición que la mujer decide durante el trabajo de parto. La evidencia nos dice cuáles son las posiciones que tienen menor probabilidad de desgarros, o al revés, las posiciones que tienen mayor probabilidad de cingales internos. Pero incluso la evidencia diciéndonos eso nos dice, pero usted acompaña el parto en la posición que la mujer elija. Porque si no, a todas las recomendamos de cubito lateral, que son las posiciones que tienen la mayor probabilidad de tener cingales internos. ¿Son acelerados durante su trabajo de parto? Ya vamos a discutir sobre esto y manejan el dolor con pocas alternativas. La evidencia científica desaconseja el uso de muchos de los procedimientos e intervenciones que en Chile se practican de forma rutinaria. Entonces, pareciera ser que tenemos una medicina materno-fetal maravillosa, pero basada en la evidencia, tenemos protocolos de todas las patologías, parto prematuro, preeclampsia, etc., y en eso estamos muy bien. Pero pareciera ser que cuando una mujer no tiene ninguna patología, ingresa al preparto, la evidencia se nos olvida. El mismo grupo, Lorena Binfa, el mismo número de mujeres, pero aplicaron otro instrumento. Satisfacción durante el trabajo de parto, asociada con intervenciones médicas y acompañamiento. Este estudio fue publicado en agosto de este año. La menor satisfacción se asoció al nacimiento por cesárea, al manejo del dolor, porque no tenemos muchas capacidades para manejar el dolor, dependemos de una anestesista. Si la anestesista no está, no podemos hacer nada, señores. No hay nada que podamos hacer. La menor satisfacción se asoció a la monitorización continua. Y ustedes en los hospitales han visto, me molesta el toco, me quedo muy apretado, no me puedo mover, si me giro, si pierdo el toco, entonces me obligan a mantenerme derecha. Y también se asoció a las episiotomías. Y el mejor predictor de satisfacción es el acompañamiento durante el trabajo de parto. Lejos, no hay nada que genera más satisfacción a una mujer durante el trabajo de parto que estar acompañada. Así que debiera ser algo en lo que preocuparnos también en las maternidades. Hacer que entren los papás no es algo muy complejo. No los veamos como extraños, ¿verdad? Que van a estar ahí observando todo lo que hacía ellos y después, como decía el doctor Iván Rojas ayer, ocurre que parece que estamos trabajando mucho, pensando todo el tiempo en lo médico legal y nos olvidamos de las prácticas clínicas recomendadas. Por miedo. Este es un documento, un decálogo que aparece en 2015 y aparece en 2015 con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, de la Asociación Internacional de Pediatría, de la Confederación Internacional de Matrona y de una ONG que trabaja derechos sexuales y reproductivos. O sea, todos los que estamos en esta sala estamos representados en alguna de estas instituciones, de una u otra forma, porque, por ejemplo, el Colegio Chileno de Matrona es parte de la Confederación Internacional de Matrona, así que uno debiera entender que seguimos los alineamientos que plantea este decálogo. Este decálogo viene a actualizar lo que en la década del 90 fue el decálogo de hospitales amigos del niño, pero ahora nos habla de hospitales amigos o instituciones amigas de la madre del recién nacido. ¿Qué plantea la OMS el año pasado? Que pronto los hospitales del mundo o las maternidades del mundo deberían empezar a acreditarse bajo estos criterios. ¿Cuáles son? Los vamos a revisar rápidamente. Adopción de la posición elegida por la mujer y administración de líquidos. Y vamos pensando mientras revisamos si nuestra maternidad acreditaría como hospital amigo de la madre del recién nacido. Vamos haciendo ese ejercicio. Adopción de la posición elegida por la mujer y administración de líquidos y alimentos. ¿Cuáles son los argumentos detrás de esto? Vamos a ver algunas revisiones sistemáticas. Por ejemplo, esta sobre la libre deambulación y la verticalidad durante la primera fase, periodo de dilatación. Se evalúa el efecto de alentar a las mujeres a asumir diferentes posiciones verticales versus ofrecerles en la cama y que ahí se quede. Se analizaron 25 estudios clínicos con 5.128 mujeres. Y la comparación fue las verticales y deambulantes versus las recostadas en sitino o lateral. Resultados, acortamiento de la primera fase en una hora 22 minutos. Es decir, esto es relevante como idea. Favorecer la libre deambulación y la verticalidad durante la primera fase acorta la primera fase el trabajo parto más que lo que le acorta el RAM y más lo que le acorta el uso de oxitocina. Pero seguimos usando más el RAM y más la oxitocina. A pesar de que la verticalidad en promedio me acorta el trabajo parto en más tiempo. Por eso digo, ¿dónde está la medicina de esta evidencia? Menos probabilidad de tener cesáreas, menos probabilidad de tener epidural, menos probabilidad de tener instrumentalización y menos probabilidad de tener episiotomía. En nuestra experiencia, la solicitud de epidural en las salas SAID es muy tardíamente. Y generalmente las mujeres reciben una dosis en promedio. Son muy pocas las que reciben dos o más dosis. Porque difieren por la verticalidad y porque además se les ofrece una serie de otros métodos de alivio no farmacológico previamente. ¿Cuál es la recomendación de esta revisión sistemática? Sugerir vertical durante la primera fase, pero si ya no quiere, porque hay mujeres que no quieren, ¿sí? Acompañar y ayudar en la posición que ya he visto. Esta es otra revisión sistemática, también sobre posiciones. No estamos concentrando en las posiciones. En el periodo expulsivo sin periural. Se analizaron en esta revisión 20 estudios clínicos que incorporaron en total a 6.136 mujeres. Estudios de calidad metodológica variable, algunos muy buenos, algunos no tan buenos. Y aquí lo que se comparó fueron las posiciones verticales o laterales. Es decir, no solo verticales, también supino, pero en lateral. Versus las de cubito dorsales. Estar acostada, mirando hacia el pecho. Resultados. Se redujo el periodo expulsivo. Se reduce la necesidad de forcep. Se reduce la necesidad de pisiotomía. Aumentan los desgarros de grado 1 o grado 2, lo que no es tan relevante si miramos que por otro lado vamos a reducir el número de pisiotomías. Tenemos menos patrones anormales de Messi porque hay menor probabilidad de compresión de los grandes vasos. El riesgo de pérdida de sanguínea es mayor a 500 cc. Esto es una evaluación subjetiva. Ayer veíamos con el lector Ferrer lo difícil que resulta tratar de estimar concretamente cuánta sangre se perdió durante el trabajo parto. Y disminuye la manifestación de valor también durante el expulsivo. Esto es sin periodo. Y esta otra revisión que analizó las posiciones en el periodo expulsivo pero con periodo. Contempló 5 ensayos controlados aleterizados, 879 mujeres, y comparó verticales versus de cubito. Y con periodo no hay diferencias significativas en reducción del tiempo, no hay diferencias significativas en reducción de parto instrumental o cesárea, no hay diferencias significativas respecto al traumatismo del parto, no se informan datos sobre excesos de pérdidas de sangre. Así que pareciera haber diferencias importantes entre un parto optical con o sin periodo. Ahora, de estas dos revisiones sistemáticas que concluimos, concluimos que igual la mujer sigue eligiendo la posición en el parto. Esto es lo que les comentaba. Esta es la última publicación de la Sociedad Americana de Anestesiología, publicada en octubre del 2015, después del último encuentro anual del año pasado, que fue como en agosto, en el que son las últimas guías de obstetricia en anestesia. Y es bien interesante lo que está marcado con rojo. En las primeras líneas plantean textual lo de la maratón. Las investigaciones sugieren que el gasto energético y calórico durante el trabajo de parto en las mujeres es similar a correr una maratón. Pero después lo que viene en rojo es tan o más relevante, porque ocurría que nosotros al 81% de las mujeres las estamos dejando en ayuno. Y cuando nosotros las dejamos en ayuno y no están con la nutrición adecuada, el cuerpo de las mujeres empieza a usar la grasa como energía y por tanto aumenta la acidosis en la sangre en la mujer y en el hijo. Y esto obviamente puede tener un impacto en reducir las contracciones uterinas, en alargar el tiempo del trabajo de parto y en menores puntuaciones de APGAR al momento del nacimiento. Esto es lo que plantea la guía clínica, la última guía clínica de anestesia obstétrica de la Sociedad Americana de Anestesiología. Así que si los anestesistas en nuestro hospital se oponen, hay que sentarse a conversar con ellos. Nosotros antes de abrir la SAIC, antes de llegar al hospital, habíamos conversado con los jefes que para definir el protocolo sí o sí teníamos que estar sentados en una mesa a anestesistas, neonatólogos, matrones y etc. Porque de otra forma no se van a construir protocolos en los que todos estemos de acuerdo. Segundo, no hay discriminación por religión, por ser inmigrantes, estantes, adolescentes, etc. Tercero, privacidad durante el trabajo de parto y parto. No eso. Cuatro, elección de un acompañante en el trabajo de parto. Veíamos que estábamos en deuda todavía en eso, en las maternidades. Yo fui hace dos años, no sé si hay gente de Rancagua acá, que hace dos años de Rancagua y me contaban que en las cesáreas todavía los papás no entraban. Hace dos años, 2014, 2013, no sé si hay alguien de acá que nos pueda contar si los papás hoy día están ingresando o no a todas las cesáreas. Pero hace dos años no podía creerlo. ¿Cómo? 2014, llevábamos seis años de Chile, crece con ti y los papás todavía no entrarán a las cesáreas. ¿Hay alguien de Rancagua que nos pueda contar? ¿Sí? ¿Que no? Todavía no, todavía no entran. No. Ya. Seguimos mal entonces. Y estamos en el 2016, sobre todo ahí. Cinco, cuidados culturalmente competentes. No nos debería llamar la atención que los pueblos mapuches o al mar nos soliciten la placenta, porque desde nuestra cosmovisión y entendimiento de la vida y del universo, nunca vamos a pensar como ellos. Así que no nos queda más que respetar sus decisiones. Seis, no abuso físico, verbal, emocional ni económico. Algo a lo que se refirió en la OMS en el 2014 en este informe. ¿Sí? Revención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto. Y lo que les comentaba, la sociedad civil está reaccionando. Han habido tres manifestaciones en el último mes y medio. Dos en maternidad pública, una fuera de una clínica privada. Y probablemente va a seguir ocurriendo, ¿sí? Las pacientes no son las mismas de antes, las mujeres no son las mismas de antes. Ellos tienen mucha más información. Así que están entendiendo que efectivamente parece que el manejo que nosotros estábamos haciendo, el trabajo parto de nivel, se recomienda en la guía internacional. Y miren lo que piden, para ir con amor y guiar. Me están pidiendo mucho. Siete, cuidados de maternidad asequibles o gratuitos. En el FONIS que presentamos nosotros en enero, nos paseamos por todas las clínicas de la región metropolitana, y nos caímos de espalda cuando supimos los precios. ¿Cuánto cuesta no ser en Chile? Ocho, evitar las intervenciones de rutina. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las peldimetrías. ¿De qué sirve una peldimetría hoy día? ¿Qué decisión tomamos en función de una peldimetría? Le vamos a decir a las 38 semanas a la señora que su peldía es muy estrecha y que por eso le vamos a programar la sala electiva. ¿Es éticamente correcto eso? ¿Es la mejor práctica clínica? El doctor Caldeiro García. Esta frase me parece maravillosa. Yo inventé el monitor fatal para ayudar a las pocas mujeres que tenían dificultades en el parto, no para poner a todas las mujeres de parto en dificultades. La apneotomía. La apneotomía que la usamos como muy rutinaria. 92% de las mujeres en el estudio que les contaba tuvo el triple PAC, o el combo 1. Peridural, oxitocina y rotura artificial de membrana. La rotura artificial de membrana nos acorta el trabajo aparte en 50 minutos en promedio, no mucho más que eso. ¿Veíamos que dejar que una mujer camine, reducía el tiempo del trabajo aparte en 1 hora 20. Episiotomía. Veíamos que estamos con un 56% de episiotomía, a pesar de que hace rato se nos recomienda no episiotomías de rutina. Ayer el doctor Rondini también lo manifestaba claramente en su presentación. No tengamos miedo a una serie de episiotomía. Tenemos algunas experiencias previas que nos daban confianza antes de aperturar nuestra site, como eran los datos de Villarrica, con una tasa de episiotomía bajo el 10%. No tenían desgarros grado 4 en este reporte, sí un porcentaje bajo desgarros grado 3, pero también es un porcentaje de desgarros grado 3 más que aceptable con esa tasa de episiotomía que tienen. Y en general se concentraban los traumatismos del parque en desgarros grado 1 y desgarros grado 2. Y aquí hay un tema relevante, la oxitocina que tanto utilizamos. Les decía que el 92% de las mujeres reciben el combo 1, oxitocina, RAN y periural. Y en el año 2014 el British Journal de Obstitismo y Ginecología plantea este debate que es bastante interesante. De hecho, lo publicó el Facebook en sus redes sociales. Y la afirmación a la que invitan a discutir a dos profesores es la oxitocina no se debe usar para hacer el trabajo parque. Y hay un profesor que opina a favor de esa afirmación, que es el doctor Philip Ester, de Reino Unido. Y en contra de esta afirmación, el doctor Robson, de Irlanda. Curiosamente de Irlanda. Digo curiosamente de Irlanda porque probablemente si nosotros somos tan intervencionistas acá en Chile porque somos heredas de la escuela Odriscon. ¿Por qué Odriscon era tan intervencionista? Porque tenía maternidad chica con alta demanda de mujeres y tenía que ir moviendo las camas rápidamente. Entonces él inició el manejo activo del trabajo de parte por este motivo, con buenos resultados. Y el doctor Robson, que está en contra de la afirmación, plantea que eventualmente las nulíparas podrían verse favorecidas con el uso de oxitocina, eventualmente las nulíparas. O sea, en las nulíparas no puede defender, o sea, no puede entregar argumentos en contra de esa afirmación. Y el doctor Philip Ester, por quien varios nos inclinamos, plantea que es mucho riesgo para tan poco beneficio. ¿Cuánto es el beneficio? 1,3 horas acorta en promedio el uso de oxitocina en el trabajo de parto. ¿Qué es lo complejo? Porque él dice, el poco beneficio es ese, que nos acorta el trabajo de parto en 1,3 horas del uso de oxitocina. ¿Y cuál es el mucho riesgo? 71% de los casos de demandas por malas prácticas, en 177 casos, en un estudio de 2008, en el 71% de los 177 casos está involucrado el uso de la oxitocina, de las demandas en Reino Unido. Entonces decía, voy a someter a riesgo a una mujer para obtener un acortamiento de solo 1,3 horas del trabajo de parto. Y lo otro relevante en la ley de derechos de las del paciente, ¿cómo le informan el uso de la oxitocina a la mujer? Señora, le vamos a colocar el tesorito para apurar el trabajo de parto. ¿Ustedes le dicen eso? ¿Les parece que entregan toda la información? ¿Les parece que estamos entregando toda la información que deberíamos entregar respecto del uso de medicamentos? ¿Efectos secundarios? ¿Se lo estamos informando? ¿Le estamos diciendo que, señora, vamos a acelerar su trabajo de parto para cortarlo en promedio en 1,3 horas? Y eventualmente podría tener polis y colías hipertónicas como consecuencia de su hipóxido y que todo esto tengamos que pasar a podio en una cierta urgencia? ¿Nos permite que lo administremos el medicamento? Y eso cambia, ¿no? Si le decimos solo es para acelerar el trabajo de parto, estamos entregando la información súper parcializada. Lo que decía de la cesárea. Lo único que voy a hablar de cesárea, porque ya han hablado harto sobre cesárea. De hecho, no tenía pensado mostrar esta diapositiva, pero en función de que sentía que faltaba hablar de esto, anoche lo incorporé. Este es un estudio que fue publicado en el Pediatrics en diciembre del 2014, que asocia el nacimiento por cesárea con la aparición de enfermedades crónicas durante la infancia o la adolescencia. Bueno, los daneses son buenos para trabajar con bases de datos largas. La base de datos que analizaron fueron 2 millones de recién nacidos de término. En el primer análisis, al final se incorporó solamente 1,7 o 1,9 millones de recién nacidos. ¿Cuáles fueron los resultados? La cesárea se asocia significativamente a la aparición de asma, enfermedades del sistema conectivo, incluso hay diferencias significativas respecto a la aparición de leucemia. Así que, por favor, dejemos de relativizar y transmitir la idea. La guía primordial lo plantea así, invisibilización del riesgo. Dejemos de invisibilizar el riesgo de la cesárea. Nos da lo mismo la guía del parque. 9. Disponibilidad de métodos farmacológicos y no farmacológicos para la alivia del dolor. Este es un texto de educación al paciente que desarrolló el Colegio Americano de Técnico y Necología y en él plantean cómo aliviar las molestias. Practique técnicas de relajación, pide a su pareja que le dé un masaje, cambie de posición con frecuencia, bañe o tome una ducha, coloque una compresa de hielo en la espalda, o calor, hielo o calor, ir alternando, use pelotas de tenis para dar sus masajes, y los que vinieron el jueves vieron que se pueden hacer cosas tan simples como saquitos de castaña. Los saquitos de castaña funcionan maravillosamente. Ahí pueden usar la imaginación. Cuando las contracciones sean más seguidas y sean más intensas, descansen entre cada una de ellas y respiren lento y profundamente. Pero cuando respiramos lento y profundamente, nos relajamos. Cuando respiramos lentamente, sobre todo. Si tiene calor o suda, refresquese con paños húmedos y fríos. ¿Qué estamos usando nosotros hartos hoy día en el hospital? Calor local, disminuye el tono muscular, aumenta la circulación local, aumenta la extensibilidad de los tejidos, eleva el umbral del dolor, tiene efecto en los no susceptores. ¿Y qué usamos para eso? ¿Guateros de semillas? O, como veíamos en la imagen, esto es de nuestra primera semana, no teníamos todavía guateros de semillas. Usábamos ceros calientes. Intimidad. En las puertas de los sites, si vemos que la puerta del site está cerrada, es porque sabemos que hay alguien. Nunca la puerta del site está abierta. Favorece la fisiología del parto. ¿Cuál es la fisiología del parto? Recordemos la neurobiología, todas estas hormonas, todo este cóctel de hormonas que se secretan. Siempre los vamos a favorecer en la intimidad. Piensen que la intimidad es una necesidad básica, sexual y reproductiva. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, estamos teniendo relaciones sexuales delante del resto. Y de hecho, cuando sentimos ruido, la puerta está abierta, sentimos que alguien abre, nos invade la adrenalina. Y a veces se nos va la inspiración. A la mujer le pasa lo mismo. Cuando aumenta su adrenalina, disminuye la oxitocina. Si la adrenalina está alta, la oxitocina no puede estar alta. Y usted además favorece la producción de melatonina. Entonces, la reducción de la actividad del cerebro, el intelecto del neocórtex, representa el aspecto más importante de la fisiología del parto. Tenemos que volver a repasar la neurobiología del parto. Acompañamiento y libertad de movimiento. Mejora la satisfacción. Diciero solicitud de métodos farmacológicos. Inmersión en agua valiente. Esta imagen es de nuestro hospital. Alía el dolor. Mejora la satisfacción. Controversia sobre el tiempo, si se corta o no. Pero no parece relevante. Si la mujer quiere meterse en la tina, que se mete en la tina. Independiente de que lo alargue 20 o 30 minutos el trabajo del parto. Pero es controversial. ¿Ya? Hay estudios que dicen que acortan, porque dicen que no tiene ningún efecto. ¿Qué se recomienda? Tenemos un protocolo basado en el Clínic de Barcelona. Cada dos horas descansar afuera. Temperatura del agua entre 36 y 37 grados. Que el ambiente donde está la tina no esté bajo los 25 grados nunca. Ser, tener las membranas rotas y ser portadoras de estriptococos no es contraindicación del uso de inmersión en agua valiente. Masajes. Diminuyen el dolor. Producen la ansiedad. Efectos en los mecanosceptores. ¿Sí? Una adaptación de los masajes son la contrapresión. La mujer siente que la cadera se le va a partir. Perdón. Que la zona lumbar se le va a partir. Y lo que le ocurre a ella es que las articulaciones acrílacas se separan. La contrapresión es volver a juntar las articulaciones acrílacas en el momento de la contracción y en algunas mujeres eso ayuda muchísimo a lidiar el dolor. Así que invito a que practiquen este tipo de técnicas. Balón quinésico. El uso de balón favorece el cambio de posición. Diminuye la presión de las contracciones también en el piso. Promover piel con piel y lactancia precoz. ¿Sí? Y en los dos minutos que me quedan perdónme, me voy a demorar cinco minutos no dos. Voy a explicar cómo ha sido el proceso de implementación del modelo en nuestro hospital de la Florida. Definimos un protocolo como tenemos camas en un preparto tradicional y además tenemos site. Tenemos cuatro sites en estos minutos tenemos solo dos abiertas. Ha sido un proceso transitorio. El primer mes estuvimos abiertos solamente en jornadas diurnas. El segundo mes ya teníamos disponible las una sala site en 24-7. Hoy día tenemos dos salas site abiertas en 24-7 y tenemos una cobertura superior al 20% de los nacimientos. Así que sospechamos que con las cuatro sites abiertas vamos a poder entregar una cobertura cercana al 50-60%. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso site? Gestación de término mayor a 37 semanas, presentación cefálica única viva u óbito fetal. Si es un óbito fetal da lo mismo la gestacional. Trabajo de parto en fase activa. ¿Sí? Cosa no menor. No podemos si tenemos cuatro salas ingresar mujeres en fase latente si lo que vamos a hacer es respetar la fisiología. Que sabemos que una fase latente dura 14 o 18 horas dependiendo de la paridad. Así que fase activa no ingresa a nadie en fase latente al site. ¿Qué patologías se alteran la unidad fetoplacentaria o aquellas de bajo riesgo? No entran solamente en las pacientes fisiológicos. Importante aclarar eso. Diabéticas gestacionales, anemias ledes, colestasias, polihidroamnia. Diabéticas gestacionales no hay insulina requeriente. Si requieren insulina no pueden ingresar al site. Hipotiroidismo, embarazo en días de prolongación, hipertensión crónica con frecuencia descartada. Si es una observación de signos de hipertensión no pueden ingresar al site. Estimación de peso fetal menos de 4 kilos clientes y la sarea anterior se analiza caso a caso. El resto de las pacientes entran directamente. No necesitamos que el médico nos haga el visaje o que la examine para poder ingresarla. No, ingresa al site y empieza el acompañamiento por la matrona. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra site? Otrogar a la gestante una atención de parto personalizado seguro en un ambiente íntimo y acompañado por su familia en donde se favorezca la fisiología del parte. En donde se favorezca la fisiología del parte. Quiero poner el énfasis en esto. Algunos elementos relevantes en nuestro protocolo definidos explícitamente. Reposo, libertad de movimiento durante todo el trabajo de parto y parto. Hemos tenido señoras que en el expulsivo estaban con ocultación intermitente o incluso monitrizada y se pararon de la cama de un momento a otro. ¿Sí? Y que quedé de pie. Y varias de ellas tuvieron su parte de pie. Sintieron la necesidad de ponerse de pie. Dejamos que se hicieron de pie y tuvieron su parte de pie. Porque les transmitimos al ingreso que ellas podían moverse de todo lo que quise durante todo el trabajo de parto. Si tenían su parte de cabeza íbamos a tratar de atendérselo también. Efectivamente, ninguna ha optado por esa posición. Régimen. Líquido durante todo el trabajo de parto. Acompañamiento todo el tiempo que ellas deseen. De hecho, tenemos 98% de acompañamiento durante el trabajo de parto y parto. Las únicas que no están acompañadas son las que no tenían acompañante. Seguridad. Vía venosa el ingreso con tapa gránula. Se le toman los exámenes de rutina y se le deja con una tapa gránula con un pegaherm. Se puede meter al jacuzzi, puede moverse todo lo que quiera sin ningún problema. Evaluación de la unidad cetoplacentaria de manera intermitente. Cada 2 a 3 horas instalamos el monitor por 20 minutos y el resto del tiempo nos mantenemos auscultando de manera intermitente. Y explicitamos nuestro protocolo también que las intervenciones como el RAM, la oxitocina y el tacto al final son con estricta justificación. Y tenemos como contaba el doctor Figueroa ayer, manejo activo del tercer periodo. En esta imagen se ve el grupo de matronas hoy día que está trabajando en SAIP, son las que están logrando que tengamos las cifras que les voy a mostrar en un par de minutitos más. Así que a ellas todo mi reconocimiento. Faltan algunas, no son todas. Pero quiero destacar la juventud en el equipo. Quiero destacar la juventud en el equipo. Algunos de los viejos. ¿Qué hemos hecho? Hemos entendido que cambiar paraigma no es solo obligar a las personas a trabajar de una forma distinta, sino que entendemos que debe haber formación continua. El 10 de junio organizamos un gran seminario en el hospital, invitamos a toda la red que estamos trabajando muy codo a codo con la atención primaria. Y además de estos cursos grandes, porque este curso tuvo capacidad para casi 100 personas, hemos hecho capacitaciones más acotadas, abrimos pequeños de personas con matrones, con auxiliares y técnicos viendo distintos temas. Porque ocurría la primera semana que nadie entendía por qué teníamos la puerta cerrada, por qué teníamos la luz tenia, por qué 16 grados, ¿sí? Porque no entendemos las necesidades básicas de una mujer en trabajo aparte, así que estamos capacitando a todo el equipo de necesidades básicas de una mujer en trabajo aparte. Estas son capacitaciones a los matrones en pelvis móvil y parco vertical. Trabajo con la APS, hemos diseñado instructivos que le informan a la mujer que está abierta a la site, con lo que puede llevar y lo que representa la site. Acá no se ve muy bien, pero durante el primer mes de apertura nos paseamos por los nueve consultores de la comuna, reuniéndonos con los matrones y explicándonos lo que íbamos a comenzar a trabajar en el hospital. Difusión a través de canales formales e informales, canales internos, prensa, si nos llaman siempre les vamos a contestar. Y hemos ocupado los espacios como las radios locales también para que la comunidad sepa lo que estamos haciendo en el hospital de la feria. Un hospital que tiene una clínica privada de una cuadra y media y que se está construyendo otra clínica privada de dos cuadras. Sabemos que las clínicas privadas representan para la mujer que tiene con eso una posibilidad de tener un parto un poco más personalizado y por eso adquieren el PAN. Lo que queremos que las mujeres de nuestra comuna sepan es que en el hospital se van a tener un parto personalizado pagando cero pesos. Y además se van a tener una cuarta. ¿Qué ocurre dentro de la STAID? Caso clínico. Multípara de 1 39 más 4 semanas trabajo de parto fast activa que ingresa con 5 centímetros. Una diabética gestacional no insula requerente con obesidad. 3 horas de contracción y 3 horas dolorosas. Probablemente antes de que vieran nuestros protocolos se han dicho con diabetes gestacional y con obesidad no podemos tener un manejo fisiológico de ellos. Bueno, esta paciente califica para SAIT. Y fue nuestra primera paciente de SAIT. Avanzó bien hasta los 9 centímetros. Pasó de 5 centímetros a 9 centímetros en 3 horas pero ahí se quedó 2 horas. Con una cabeza en espinas menos 1 y con una colega que diagnostica una occipitilíaca derecha posterior. Dinámica uterina siempre espontánea desde el ingreso 2 a 3 en 10 minutos. Residuo periural y una dosis. No había residuo oxitocina y la dinámica no había disminuido. Tenía una estimación de peso feral de 3.900 gramos. ¿Qué manejo sugerimos? Lleva 2 horas con 9 centímetros en espinas menos 1 y una occipitilíaca derecha posterior. Alternativa A prueba de brazo aparto. Alternativa B RAM de oxitocina. Alternativa C RAM y sugerir cambio de posición. Rollover. Ayer el doctor Rondini hablaba del rollover. D Evolución espontánea. En 4 hospitales distintos podrían asumir 4 manejos distintos. ¿Qué es lo relevante? Yo les voy a contar cuál fue la opción que nosotros adaptamos y el resultado final. Lo relevante es que lo que decían hacer porque ninguna de estas 4 alternativas en un crimen discutan lo que la mujer y su acompañante pregúntenle que quieren que esperan porque son adultos y pueden tomar decisiones junto a uno. No son niños. Dejémonos de esa mirada paternalista. Recuerden, autodeterminación, autonomía, es algo tremendamente valorado por las familias. Tenemos ley de derechos del paciente también. Bueno, nosotros optamos por la alternativa C. Nos parecía que la alternativa C era la más respetuosa de la fisiología del nacimiento. Así que no le colocamos oxitocina. Le planteamos que su trabajo de parto estaba evolucionando más lento de lo que creíamos. Estaba con dosis de anestesia peribral. Le explicamos en qué consistía el RAM. Y le sugerimos, porque ella estaba hasta este minuto sentada, cuando teníamos el tacto con el 1 centímetro sentada, que le sugeríamos la posición de cuadriperia para ver si la cabeza rotaba. 20 minutos después nació Mía. Estaban todos los jefes afuera del site, estaban los periodistas del hospital afuera del site, estaba todo el mundo afuera del site. Era nuestro primer parto del 11 de mayo. ¿Y esta es la imagen del parto? No se ve muy bien. Lo siento, yo la veo maravillosa acá en el computador, pero es una mujer que está en cuadriperia sobre un balón quinésico. Es una mujer bien obesa, con una diapositación en el nube, sino requiriente, y se ve la cabeza, este es el brazo, el brazo salió hacia arriba, en una posición cuadriperia, así que finalmente nació en anterior esta guagua. Esta guagua después de la rotura membrana y después del cambio de posición rotó y bajó. Nuestro resultado y con esto termino. En los primeros cinco meses, desde el 11 de mayo al 6 de octubre, hay un parto solamente que quedó afuera, llevamos 157 partos al día de hoy, pero yo les voy a presentar los resultados de nuestros 156 primeros acompañamientos. Cesáreas, 4,5%. En la sala SAIR, ¿cuál es nuestra tasa hospital? 26%. ¿Cuál es la tasa nacional en el sistema público? 41%. ¿Cuál es la tasa global en Chile? 49%. Apgar menor de 7 no hemos tenido todavía en 156 partos. Acompañamiento durante el preparte y parto del 98% versus 88% que tenemos en el hospital y versus 61% a nivel nacional. Contacto piel con piel y este probablemente es uno de los resultados que más me enorgullece. Porque la estadística nacional habla de contacto piel con piel de 30 minutos de un 75%. Nuestra estadística en el hospital es de un 81% de 30 minutos. Nosotros en SAIR tenemos 85%, pero no de 30 minutos. 85% de mujeres con contacto piel con piel mayor a una hora. Porque establecimos como estándar una hora de piel con piel. ¿Por qué media hora? Si el periodo sensitivo dura dos horas. Y el periodo sensitivo lo conocemos hace más de cuatro décadas. Y sabemos que deberíamos favorecer el primer contacto. 85%. Miren lo que nos significa tener 85% de contacto piel con piel. Nos significa que logramos lactancia precoz dentro del SAIR de un 80%. Es decir, estas mujeres suben a puerperio ya habiendo avanzado el 80%. Tiempo promedio de piel con piel. Otra cifra que nos enorgullece. 76 minutos en promedio. Desarro, grado 3 o grado 4 no hemos tenido. Episopomías tenemos una tasa baja del 10,8%. Y bueno, el otro dato muy destacable es la tasa de cesáreas que tenemos, 4,5%. ¿Por qué es tan destacable esto? Porque no estoy hablando de un equipo médico con una matrona. Estoy hablando de cuatro turnos distintos, estoy hablando de 12 matrones distintos que han atendido estos 156 partos. Y aún así logramos mantener un estándar. Es la segunda vez que mostramos los resultados. La primera vez que mostramos los resultados teníamos 75 partos. Y nuestras estadísticas eran similares. Así que ya se va marcando una tendencia. ¿Cuándo vamos a publicar el primer estudio? Establecimos como N mínimo 500 partos. Así que durante el primer semestre del próximo año vamos a tener las primeras publicaciones respecto al nuevo modelo. Complicaciones. No hemos tenido grandes complicaciones. En los primeros meses se concentraron la gran mayoría. Tuvimos tres casos de hematomas. Dos fueron renados el otro de 2 centímetros con hielo local cedido. El 3,8% de transfusiones concentraron en los dos primeros meses de funcionamiento. Así que ahí tuvimos que hacer lo que dijo el doctor Figuero ayer. Cercarnos a revisar nuestros protocolos de manejo del alumbramiento. Y luego eso han mejorado harto. De hecho, las estadísticas que mostramos frente al ministerio hace dos meses eran mayores. Era casi un 5%. Coriandionitis un 4,4%. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.